Hay quien afirma que emociones profundas como el sufrimiento, angustias y miedo, al ser sentidas por una o muchas personas, pueden llegar a dejar enormes trazas de energía negativa en zonas, incluso cosas. Es por eso que se dice que a nivel energético, los hospitales y los cementerios son los peores lugares para visitar, amendecer, los sitios donde mayor actividad paranormal se registra. Y aunque la fracción escéptica de la audiencia esté en todo su derecho a pensar diferente y buscar en la lógica las respuestas, me gustaría que de manera deportiva escucharan este caso, ya que no podrán negar que cuando menos es curioso. Sin más que decir, hoy, justo aquí y justo ahora, les traigo el enigma del Golden Eagle. Christine fue, si mi memoria no me falla, el segundo libro que leí del padre del horror moderno, Stephen King. En este, se relata la historia de un automóvil con poderes mágicos que está maldito, y a través de sus páginas se ve como este vehículo, directa o indirectamente, trae desdicha y muerte a quien lo tenga cerca. Si crees que la historia es interesante, te presento a su versión de nuestro mundo, conoce a Golden Eagle, lo que en español sería águila dorada. Es un Dodge, edición limitada, del año 1964. Fue inicialmente comprado para ser una autopatrulla, que serviría a los oficiales de la policía de Old Orchard Beach, en Maine. Sin embargo, no duró mucho. El automóvil fue vendido, luego de que tres oficiales que lo usaran, terminaran sus vidas entre suicidios y asesinatos violentos. El tiempo pasó, y más muertes se sumaron al currículum del Golden Eagle. Las que más destacan, son los casos de unos niños cuyas muertes dejan indiferentes a pocos. El primero fue en los años 60. Un jovencito fue golpeado por un auto. El chico salió disparado por el aire y, atravesando la calle, cayó justo debajo del Golden Eagle. El infante murió antes de que la ambulancia pudiera llegar a prestarle auxilio. Lo escabroso del asunto es que este hecho, calcado, se repitió en los años 80 con los mismos resultados, solo que aquella vez, el chico aterrizó en el capó del vehículo y allí sucumbió. La última muerte vinculada a este automóvil fue registrada en el año 2008. Un jovencito cometió el pecado de simplemente tocar el Golden Eagle y, a las pocas semanas, sin explicación aparente, mató a toda su familia y quemó su casa por completo. Aquello puede parecer un hecho aislado, pero no deja de ser curioso. Su actual dueña, sin embargo, parece haber superado la mala racha del automóvil. Esta es una mujer llamada Wendy Allen y es la que conoce, de pies a cabeza, la historia del Golden Eagle, con todas sus muertes incluidas. Afirma que cerca del vehículo han muerto un aproximado de 13 personas. Wendy se mantiene firme en que lo que ha ocurrido a las personas que han tenido la desdicha de morir cerca del auto no son más que muy lamentables casualidades de causas externas. Para ella, el auto ha estado en el lugar y momentos equivocados. Defiende además este argumento, alegando que desde que ella tiene el automóvil, nunca le ha ocurrido nada malo ni a ella ni a su familia, aunque cabe la posibilidad de que de existir una entidad que causa desgracias a los que rondan el vehículo, esta o no pueda o no quiera dañar a Wendy. Wendy, sin embargo, sí ha tenido situaciones incómodas y tristes con el vehículo. En el año 2010, un grupo de fanáticos religiosos robó el Golden Eagle y lo vendió en piezas. Wendy, muy conmocionada, pidió ayuda a través de internet y logró, con varios contactos, recuperar la mayoría de las piezas, con lo cual el automóvil fue nuevamente armado, aunque quedando incompleto. Esto creó descontento entre los integrantes de ese grupo, que alega que Wendy es una bruja que usa el Golden Eagle para lanzar maldiciones mortales a aquellos que lo toquen. Sea como sea, pareciera que aquel vehículo no quisiera desprenderse de Wendy. La historia puede tomarse de muchas maneras, sin embargo, no deja de parecer curioso como este vehículo parece ser un imán para las desgracias. Esto claro, suponiendo que la historia no sea un invento para atraer fama. Algo que noté haciendo la investigación para este video es que el auto es de Maine. Su racha de muertes empezó en los años 60. Christine fue lanzada en 1983. Si bien la carrera de muertes ligadas al Golden Eagle no estaba tan avanzada, ya tenía víctimas, entonces, tal vez, este fue uno de los elementos que sirvió para inspirar al maestro King, originario también del pueblo de Maine, a escribir el libro en los años 80. Bueno amigos, amigas, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, les pido su apoyo. Ya saben qué hacer. Yo me despido hasta la próxima. Esto fue Wolf Vision para todos ustedes. Cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!